Saludos amigos de YouTube, ¿cómo están? Hoy les estaré presentando un nuevo video. Primero, antes de todo, suscríbete en el canal y activa la campanita para que les llegue a las notificaciones cada vez que yo subo un nuevo video. Hoy estaré presentando un video es como un consejo por la persona que tiene el interés o que está interesado de invertir en la plataforma de trading. Antes de elegir un broker, hay que seguir tres pasos. Esos tres pasos son muy importantes y hay que hacerlo con cabeza fría. Primer paso es, antes de elegir un broker, tienes que investigar por YouTube y mirar muchos comentarios y visualizar cómo se hace el pago. Porque lo más importante de una plataforma de trading es poder retirar su dinero. Es el primer paso. El segundo paso, si le eliges a un broker, tienes que empezar con una cuenta demo. La cuenta demo no te vas a dar la agilidad para invertir porque sabemos cuando estamos actuando con dinero real, eso es diferente. Tenemos otro comportamiento porque es más emocional. Tenemos que actuar en una forma cuando vamos a invertir en un broker de hacer entrenamiento con una cuenta demo. Y mi tercer consejo, nunca, nunca invierte en la cuenta demo del broker que elegiste porque te van a dar un asesor. Entonces, esa persona te va a decir que hay que invertir. Entonces, si tú inviertes en esa misma plataforma, será seguro que no vas a poder sacar este dinero. Y le traigo esta página, que esta página le da la posibilidad de identificar los broker scam que existe por internet. Entonces, con esa herramienta, tú puedes identificar y entrar, buscar. Vamos a buscar en el buscador de la página. Vamos a poner, por ejemplo, ok. Esta página. Vamos a ver. Como es. Vamos a ver los comentarios acerca de esta página. Mira, aquí hay muchos comentarios. Tú puedes ingresar aquí y visualizar. Dale. La mayoría son en inglés porque es muy probable que los comentarios que vas a encontrar ahí son comentarios en inglés. Entonces, lo que tienes que hacer es darle a traducir en el Google Traductor. Te vas a traducir todos los comentarios y aquí tú vas a tener más o menos la idea de la plataforma que tú vas a invertir. Porque hay muchas plataformas que te pinten la cosa muy bonita, pero al hacer muchas transacciones y ganar mucho dinero, entonces ellos no te dejan sacar ese dinero y el capital invertido. Entonces, eso para mí es un fraude. Entonces, hay que ser muy cauteloso porque tal vez puede ser que tú ganas el dinero, pero ellos nunca te van a dejar sacar el dinero ganado. Hay algunos que te dejan sacar como 500 mil dólares por máximo, pero después de los 10 mil, 50 mil dólares o 30 mil, ellos no te dejan sacar nada. Te sale con un pretexto porque eso es experiencia vivida. Señores, eso ha sido todo. Si le gusta el video, dale una manita arriba, suscríbete en el canal, activa la campanita para que le lleguen las notificaciones cada vez que yo subo un nuevo video. Nos vemos mañana en el próximo video. Bye, bye.